No tengo tiempo de explicar, porque es absurdo la verdad, cuando podemos escribir todo de nuevo. No tengo tiempo de explicar, porque es absurdo la verdad, cuando podemos escribir todo de nuevo. No tengo tiempo de explicar, porque es muy curioso. Vitanismo suplica, reto se te transpira, pidiendo me agrega a suavos que te sabe. Porque ahora es de cabra, y mi mano me tira, para así sacarte de la nave. No tengo tiempo de explicar, porque es absurdo la verdad, cuando podemos escribir todo de nuevo. No tengo tiempo.